...el final, viene esta corta recta que nos va a meter en la última curva. Camino de arena, bien muchachos, espectacular. Segunda serie, victoria de Mazacane, ganó Gastón. La doble cuadriculada se la llevó. En el Fórmula 1 festeja el coiro con el rey. Nosotros. Seguimos en Maratón 2017 y bueno, vamos a presentar a Gastón Mazacane, nuestro invitado del día. Vamos a hablar de la actualidad del turismo carrera. Pero además, Gastón tiene la particularidad de haber corrido en la Fórmula 1, pero también en categorías de Estados Unidos, en Brasil, en Italia, en Europa, en varios lugares. Por eso, primero lo aplaudimos. ¡Un fuerte aplauso! Le damos la bienvenida. Bienvenida. Miguel, antes sacalo de la punta a este señor. ¡Vale! ¡Vale! El auxilio. Ese que te cambia la goma. Bueno, decíamos Gastón. O de lluvia. De lluvia, también. Creo que es lo más adecuado. Que es lo más adecuado. Lo mataste, ¿eh? Lo mataste, ¿eh? Lo mataste, ¿eh? Para mí, perdón. Te queda divina. Gracias. Divina. Dani siempre suele mentir muy bien. La roca está volviendo por los fueros en el festejo del centenario de nuestros programas. Sí, lamentablemente. La roca, aquel deportista que no pudo llegar. Estamos haciendo... Con este look de complemento de auxiliar, de mecánico, el auxilio. Usted no se acuerda, más acá era un pibe cuando pasaba una máquina vieja y pintado a pincel de cal el número, el 44. Y me decía, ahí pasó el auxilio del 44. El 44 era admirable. Aquello era admirable en el viejo TC que usted no vio. Bueno, Gastón, decíamos. Y hablábamos de... Que arranque. Un currículum, no hacía un arranque un tanto desordenado. Pero bueno, hablábamos de un gran currículum, hay que decirlo. Corrés de hace más de 20, 25 años. Pero son muy jóvenes. Tuviste la oportunidad muy temprano de poder experimentar en el automovilismo internacional. Y sobre todo, en lo que imagino te preguntarán la gran mayoría de las personas que te cruzan, te dicen, ¿cómo fue la Fórmula 1? ¿Cómo fue tu trayecto en el automovilismo para seguir esa pasión tan tangible que se te nota desde tan chico? Bueno, empecé con el karting a los 13 años y ya tengo 42. Vos me decís que estoy joven y yo digo que estoy viejito. Viejito y barbudo. Bueno, tuve la posibilidad y por supuesto suerte y un montón de cosas que hace a que la carrera deportiva de un piloto sea en ascenso. A los 18 años fui a Europa. Hice mi carrera deportiva en Europa de los 18 años hasta los 25, con varios pasos diferentes, categorías, hasta llegar en el año 99 a la Fórmula 1 como piloto de pruebas. Año 2000 como titular. Año 2001 también como titular, pero mi regreso. Se terminó en Viaventura en la Fórmula 1, lamentablemente. 21 grandes premios. Y después en el 2004 corrí en Estados Unidos en la Champ Car, que es la Indy Car. Corrí ya después en el 2005 definitivamente nuevamente en Argentina. Mi última carrera en Argentina había sido en el año 1993. Y de ahí hasta el 2005 comencé en Argentina y aquí estoy, vigente. Tu paso por la Fórmula 1, muy recordado. Bien decías, 21 grandes premios. Pero también tuviste la oportunidad de formar parte de la escudería de Alain Prost, una de las grandes leyendas que ha tenido la Fórmula 1. ¿Cómo fue esa experiencia? La verdad que fue una experiencia, en principio, fantástica, porque estaba con mi jefe en ese entonces. Era un campeón del mundo, era un Alain Prost súper reconocido. Y nada, es como que sentís que estás tocando el cielo con las manos. Estás en un punto, en un momento de tu carrera deportiva en la elite. Pero no me fue bien. Entonces, por el lado, en lo deportivo, tuve ese bajón. Tuve ese bajón, claro, que no me permitió la continuidad en la Fórmula 1 por haber hecho el paso del equipo Minardi hacia el equipo Prost. Fue esos momentos en la carrera deportiva de un corredor de autos donde le errás, o sea, fue un momento donde un paso a seguir fallido. Me tendría que haber quedado un año más en Minardi, lo dije en varias oportunidades, lo sigo diciendo, porque mi carrera dentro de la Fórmula 1 hubiese sido otra. Y antes de preguntarte, por supuesto, como no quiero ser menos que mi compañero, me voy a poner la gorra, así queda linda. Le queda un poquito mejor que a la roca. ¿Un poco mejor? Bueno, perfecto. Cuando quiera después pasamos para la foto los tres. Por supuesto que la gente se va a llevar esto, no me lo voy a quedar yo. Y te pregunto, quiero que me definas con una palabra, ¿qué significan para vos? En primer lugar los autos, en segundo lugar las motos y en tercer lugar el rock. Los autos es pasión. Las motos es un hobby. Y el rock es un divertimento. Pero la moto también te apasiona. Sí, porque tenés varias. Sí, sí, sí. La verdad que es una desconexión que me pasa en los fines de semana cuando no estoy en competencia. Es una desconexión total a la vida de un corredor de autos. Hay muchísima presión en lo que es un fin de semana de carrera. Y entonces reparto la moto, por un lado con amigos, y por otro lado también me reparto en mi vida familiar, porque la verdad es difícil. Es difícil, hay muchos momentos donde estás con el auto de carrera solo y hay muchos momentos donde perdés el contacto con tu familia, porque la realidad es esa. Perdés a veces cumpleaños, a veces perdés momentos muy importantes por ir a tu trabajo, obvio. Y en los momentos donde estoy libre me gusta también ser muy partícipe con la familia. ¿Es mucho más peligroso manejar una moto que un auto? ¿Mucho más? Sumamente más peligroso, sí, claro. Pero igual, calculá que yo la moto la uso de hobby. Me gusta estar de viaje con amigos. Y que además no es solamente el andar en moto, sino es todo el contexto, el alrededor. Depende mucho de los demás, ¿no? Es parar a tomar un café, un asado, es todo el contexto, el entorno, que está buenísimo. Y son... Me gusta eso, ¿no? O sea, me desconecto por completo. Tenemos estas imágenes fantásticas de Gastón Oazacán, el turismo de carretera, el presente, su vigencia. Tengo una anécdota hermosa para compartir. Recuerdo la vieja cancha todavía de tablones de 57 y 1. Le costaba, le gastaba, le costaba clasificar en Fórmula 1 y cuando consigue en su ciudad de La Plata, la voz del estadio interrumpió el partido de tercera y nosotros decíamos, no juega el tecla y anuncian a Pierre Simone. Y el estadio, o vacío o no, que habías llegado y habías clasificado en aquella, por primera vez, histórica clasificación en la Fórmula 1. ¿Cómo fue tu lucha desde La Plata para empezar y meterte en el automovilismo? Recuerdos de La Plata. Sí, la verdad que fue un momento que, si bien me lo comentaron varios amigos, obviamente la ciudad de La Plata es un... Para nosotros es medio un pueblo, obviamente dejó de serlo, pero el deportista platense internamente es vivido como un hijo, o sea, no solamente un corredor de autos, que hay muchos, pero bueno, jugadores de fútbol y de rugby, hay mucho rugby en La Plata también. Y la verdad que el deportista platense medio se destaca dentro de La Plata. Y entonces todos somos conocidos. Lo que vos viviste en la cancha fue precisamente porque, bueno, un platense en la Fórmula 1, único, y sí se ovacionó y a mí me llena de orgullo. Obviamente contarlo es espectacular, pero... Tiempo pasado. Gastón, tiempos pasados. Vos sabés que, no soy un especialista del automovilismo, lo reconozco, pero enseguida me salen algunos hombres rápidos. Argentinos. Y Palma, Traverso, Ortelli. Pero el tuyo está siempre. También con el de Tuero, porque marcaron una... Y fuimos los más contemporáneos en la Fórmula 1. Exacto. Pero después de mucho tiempo que nadie estaba. Sí. Había un largo, desde Reutemann, un largo camino, hasta que aparecieron ustedes y devolvieron la esperanza de que el piloto argentino llegara a ese nivel al máximo, como decías vos, tocar el cielo con las manos. Y de repente, tu nombre trascendió al automovilismo. Uno cuando habla de Mazacán, cualquiera sabe que es piloto. Pasé de la historia de tu familia, ¿no? Sí. Yo creo que tiene que ver con vos. La verdad que, por supuesto, está muy ligado al turismo de carretera de hace muchos años. Mi familia está ligada al TC de hace muchísimos años. De hecho, yo a la primera competencia de TC fui cuando tenía cinco años. Y bueno, por supuesto, todo lo que fue después la actividad mía en el exterior y lo que significó la llegada a la Fórmula 1. Y como te decía, creo que al ser lo más contemporáneo de la Argentina, creo que todavía eso te mantiene vigente. Pero la realidad es que yo, mi última competencia en la Fórmula 1 fue hace 16 años. O sea, mi última competencia fue con el equipo de Prost en el año 2001. Y hace 16 años que no hay un argentino en la Fórmula 1. Gastón, vamos a hablar ahora también del presente y de lo que significa el TC. Digo, por una cuestión, un mandato familiar, pero también por una cuestión que tiene que ver con la pasión que tienen los argentinos por esta categoría que seguramente será por mucho tiempo más la más importante en el corazón de los fierreros. Perdón, Gastón, pero me gusta ponerme la gorra. Me saco una gorra, me pongo otra gorra y esta también se va a ir. Me gusta ponerme la gorra. Me gusta, me gusta un poquito. Primero es un ronquero. Vos das como pie a un montón de cosas. Como vamos al corte, como vamos al corte nadie va a poder hablar ahora. Nos vamos. Voy a terminar hablando, puede ser, y ya está. Yo me callo, pero la verdad que... Ustedes piensan lo que quieran cada uno en su casa. Van a poder participar también de esta gorra, sí, por supuesto, cómo van a participar mandándonos sus mejores fotos, las más raras, las más extrañas, las más divertidas y así se van a poder llevar esta gorra. ¿Cuándo? A partir de ahora. También esta. A partir de ahora empiezan a participar, esperamos sus fotos y la semana que viene se van a dos gorras. Mande, mande. Manda en su... Mire esta. Voy a mandar. Con Lía Crucet. Esta gana. Esta gana. La gana. La gana. Manda. La gana. ¡Gracias!